hola que tal amigos de youtube soy lucho balicico y vamos a hablar de los holsters para las pistolas traumáticas como ven aquí tenemos una se llama common holster dice adaptable para varias pistolas pueden ver viene en su caja y aquí en la parte de atrás dice que este holster que viene en esta caja sirve para los 17, los 18C, los 20, los 21, los 22, los 37, Heclery Cox P30L, Heclery Cox 45, Heclery Cox BP40, Esmir Aguelson 22, Esmir Aguelson 45, Esmir Aguelson 9 milímetros, Esmir Aguelson 40F, Six Tower P226, Taurus PT24 y la 92F de Beretta bueno vamos a mirar dentro de la caja lo que viene, lo destapamos y como ven, viene una pieza pequeña que no se para que es, viene en la caja por acá y tenemos el forster para pistola, pues se que es un buen material, se que es resistente, vienen para graduar y este tornillo que tiene aquí, este que viene para una llave Allen, es el que gradúa el ancho de las pistolas que se van a utilizar, como es para varios modelos de pistolas, entonces tú aquí lo gradúas y ya se abre y se cierra para poder meter la pistola tenemos aquí nuestra Blow TR-92, Blow TR-92 y la vamos a colocar en el forster mira como queda si ven eso que tenemos aquí, es el pequeño seguro para sacarla, como ven aquí no sale no sale, pero cuando la empuñamos con este dedo, hacemos este movimiento y aquí baja, tenemos la pistola, asegura, cuando la vamos a empuñar para sacarla con este dedo hacemos este movimiento, la retiramos la podemos usar en una riata o armes, como este, podemos utilizar, aquí hacemos este movimiento este movimiento, la colocamos aquí, se prensa y se sienta y ya queda en el arnés, para llevarla en una riata, como pueden ver y el mismo movimiento para sacarla, listo también, la podemos llevar en un chaleco antibalas, como la podemos llevar en un chaleco antibalas para el personal de escoltas, que maneja chaleco antibalas, vemos que la empresa de seguridad nos da unos chalecos se puede decir que, no son chalecos que presten una ayuda o un soporte para cargar las armas vemos que el chaleco antibalas, vemos que el chaleco viene con las placas balísticas vienen muchos chalecos sencillos, estas son las placas balísticas tenemos una placa balística marca Alls Armor dice que es nivel de protección 3A su país de origen es de Estados Unidos vemos que es una excelente presentación, un excelente producto pero en las poblaciones, los forros que da las empresas de seguridad son forros sencillos, forros que no te ayudan a portar esta arma que te dan de dotación entonces, ¿por qué opté? yo opté por mandar a hacer un forro este forro, como lo pueden ver ustedes es un forro tipo de los mismos chalecos que se llama personal de la policía se cierra aquí se cierra aquí y tapa acá esto que tenemos aquí señores, se llama mole el mole es para usted colocar bolsos, aditamentos al chaleco la persona de escoltas no lo va a utilizar, pero sí, junto al personal de seguridad que le guste cargar otros bolsos adicionales, un M1, portarradios aquí lo pueden utilizar en este tipo de chalecos tenemos una funda, la cual podemos utilizar también para guardar la pistola como esta, como pueden ver queda la pistola así o también tenemos este pequeño aditamento de aquí yo se lo mandé a colocar al forro cuando conseguiste holster ¿para qué? para colocar el holster en esta posición se cierra y colocamos la pistola miren que hermosa se ve la pistola en este chaleco con este holster como pueden ver este chaleco se lo coloca no se cae, es totalmente segura por más movimiento que tenga no se va a caer la saca pueden colocar se ve extremadamente pueden hacerle colocar aquí un portaproveo para la pistola aquí tienen para cortar los radios lapicero y este forro tiene un precio porque es mandado a hacer el que quiera este interesado en este forro este chaleco en la descripción o en los comentarios me dejan su número de teléfono yo me comunico con ustedes solo es necesario el molde de las placas para poder hacer el chaleco y el tamaño de una camisa es el tamaño de la camisa o sea si es L, X, L, M para hacer el forro ¿por qué bueno este forro? durabilidad aparte de eso es muy bonito tiene muchas opciones usted le puede colocar a su forro y le puede colocar esta opción con este holster para que cargue su pistola cuando veas el polígono sea punto de referencia para los demás compañeros para que chicare y se vea mucho mejor eh como les dije en la descripción del video me pueden dejar los comentarios quien puede o quien quiera acceder a este forro de chaleco para placas de chaleco antibalas y el holster el holster cuando lo compre cuando compre este holster me costo 140 metros la verdad en este momento no se en que pediste mas adelante en los comentarios dejare el valor del holster voy a averiguar en cuanto esta pero cuando me costo me costo 140 metros eso es todo amigos muchas gracias por mirar el video no olviden suscribirse dale like y estaremos pendientes para otro video muchas gracias chau